¡Hola amigos! bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en parís estamos en paris y estamos en paris y bueno me llamaron para hacer una obra acá así que vamos a estar acá viviendo voy a estar viviendo acá dos meses así que quiero aprovechar todos los momentos libres para contarte y mostrarte todo lo que tienes que saber si quieres viajar a parís estamos en lo que se conoce como la plaza de trocadero es un lugar hiper turístico porque es uno de los puntos más conocidos para poder sacarte esa foto típica con la torre Eiffel el lugar se llama así porque acá se celebró la victoria de la batalla de trocadero el palacio de Yatillot espero estar diciéndolo bien perdón en la pronunciación alberca tres museos importantes el museo del hombre el museo de la arquitectura y el museo de la marina pero también pertenece al teatro nacional de yatillot los jardines de trocadero tienen estanques y fuentes que podés visitar y van desde el palacio de yatillot hasta el puente jena una de las atracciones que podés hacer acá en parís si te gusta manejar los autos es alquilar una ferrari o un lamborghini los precios son un poco salados en la ferrari el valor para una persona es de 129 euros y en el lamborghini de 199 obviamente que las fotos se cobran aparte yo creo que me quedo con este acá en parís los barrios se dividen en 20 distritos o arrondissement creo que se pronuncia así y a su vez esos 20 distritos se dividen en barrios la idea es poder mostrarte las cosas más típicas que necesitas saber para recorrer y conocer parís y contarte cómo llegar a esos lugares los que ya me conocen creo que ya lo saben para los que no como acá estoy trabajando no tengo todo el tiempo disponible para para pasear y para grabar así que lo voy a hacer a lo largo de estos dos meses que esté viviendo acá por eso seguramente me van a ver peinada o vestida diferente nuestra próxima parada es la ópera garnier de parís para eso nos tomamos el metro puede ser de la línea 3 7 u 8 y bajamos en la estación ópera la estación queda justo cruzando la calle al teatro obviamente que esto no es lo que esperábamos encontrar fue una decepción porque la ópera está en reparación así que no pudimos apreciar la belleza del edificio estas cosas pueden pasar cuando estás de viaje pero igual tranquilos que todos se aprovechan parís a sólo dos cuadras está galerías la fayette que es un lugar icónico de compras y para que visites y si bien desde afuera no te va a llamar tanto la atención adentro es precioso te recomiendo que vayas para la terraza porque te vas a encontrar con una vista panorámica y en un hermoso cartel de parís donde puedes sumar otro recuerdo de tu viaje y encima es gratuito seguimos nuestro viaje con el metro hasta la estación chatelet lejals ni bien bajas del subte vas a encontrar un gran centro comercial al cual también puedes acceder por fuera aparte del shopping puedes recorrer las callecitas cercanas donde vas a encontrar muchas más tiendas no sólo es el lugar para hacer compras por excelencia sino que también vas a disfrutar de la belleza del barrio y de los mejores crepes de parís un gran centro comercial al barrio y de los mejores crepes de parís de la belleza del barrio y de los mejores crepes de parís armonía Gracias. 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 Estamos enfrente de Notre Dame. Es una lástima porque después del incendio todavía no volvieron a abrir sus puertas. A nosotras nos pasó que vinimos en el 2018 y la verdad que por no querer pagar la entrada en ese momento, digamos que por ratas como decimos nosotros en Buenos Aires, no entramos, no pagamos la entrada y al año siguiente fue el año que se prendió fuego la catedral, así que la verdad que nos lo perdimos, aún sigue en reparación, estamos en el 2023 y no podemos entrar, así que una recomendación para todos los viajeros es que paguen, que entren, que aprovechen en el momento a disfrutar y poder hacer todas las excursiones que tengan ganas porque no se sabe si después vamos a poder volver a hacerlo. Si querés sumar info, hazlo hecha y déjala en los comentarios, no seas amarrete, no te la guardes. Y recordá suscribirte y tocar la campanita para no perderte ningún video. Recorrer París caminando es una de las cosas que más vas a disfrutar de este viaje y ya doy por hecho que vas a recorrer la avenida Champs-Elysees. Es una de las avenidas más grandes y concurridas, es la principal que te lleva hacia el Arco del Triunfo y para los franceses es la avenida más hermosa del mundo. En el próximo video recorreremos el mágico barrio de Montmartre, hablamos de las estafas y las excursiones que no pueden faltar en tu viaje, así que no te lo pierdas. Hasta acá llega este primer video de París, muchas gracias por acompañarme en este viaje. El Palacio de Yatilot al Roja. Aquí encontramos el teatro y ya te digo el nombre que no me lo acuerdo. Ahí voy de vuelta, pará.